Maléfica A ver, hola todo el mundo ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Espero que muy bien Maléfica Voy a hablar de Maléfica obviamente con la edición correspondiente Maléfica es una película de Disney protagonizada por Angelina Jolie, una actriz reconocida de los principios de los 2000 pero ahora se intenta colar en la nueva generación con Disney es una película donde básicamente intentaron poner un personaje irrelevante de un cuento muy viejo y muy simple a la gran pantalla para dar un mensaje, yo diría un mensaje positivo, que es muchachos, muchachas, el amor verdadero no es dos personas que se miran y se gustan en el instante, sino que se cultiva a través de los años conociendo a las personas, y que el amor verdadero no significa siempre una pareja sino puede ser el amor de un padre a un hijo el amor de una hermana a una hermana el amor de un tío a sus sobrinos de personas que obviamente te conocen bien y te quieren por quien eres esa básicamente es la moraleja el mensaje que quiere impartir acá bien me tomé la libertad de anoche porque anoche fue cuando vi la película de ver cómo era el cuento de ver cómo era la situación y es una página muy corta y la verdad el cuento es muy simple es demasiado simple hasta inclusive no dicen el nombre maléfica en ningún punto de ahí es corto, es simple está hecho obviamente para un cuento para narrarse a un niño para enseñarle supuestamente según esta página que encontré enseñarle el valor de la esperanza el valor del bienestar el valor de que todo lo malo va a pasar básicamente el cuento es muy corto y listo aquí creo que lo que hicieron mal no es la película no es la moraleja sino es tratar de hacer una adaptación a un cuento corto y muy viejo creo que actualmente excepto algunos padres que quieren leerle cuentos a sus hijos viejos cuentos clásicos cuentos a sus hijos la mayoría ya no están en ese rumbo la película es interesante visualmente que el CGI ha envejecido mal y hay una interacción entre la maléfica y el que vendría siendo el futuro rey del lugar no sé el nombre ni me acuerdo vean ni me acuerdo si dijeron el nombre de ese hombre que se volvió rey las hadas madrinas son insoportablemente histéricas y obviamente un humor inglés chavacano muy marcado en ellas pero tampoco destacan por nada simplemente son un alivio cómico que supuestamente tendrían que vigilar a la a la niña la tipa casi se muere en un riesgo o sea tipo de experiencias chavacano y bueno más o menos es acción en el principio donde nos muestra que el reino de los hombres que somos hombres los hombres somos malos estúpidos y odiamos todo quiere invadir un reino mágico que está allá del norte no sé por qué es malo y ahí está malificada guardando el reino y todo eso como la hada súper buena onda y súper buena persona que es pero al final del día un niño se vuelve a mí de ella ella se enamora del niño y esas cosas y al final el mensaje que en principio da es que el amor verdadero no existe pero sorpresa si existe cuando obviamente conoces bien y te simpatiza la otra persona que está al frente tuyo me encantó el detalle del príncipe azul me encantó el detalle de inclusive que el príncipe azul diga en sus diálogos porque todo el mundo obviamente cualquier cuento de hadas creen que o sea el príncipe azul y darle el beso va a despertar a la bella durmiente el tipo la conoció esa tarde y él lo dice no sé o mejor dicho no sé si esto va a funcionar porque apenas la conocí ayer a esta señorita y aún así se aprovechó el galán se aprovechó la besó y no pasó absolutamente nada vino Maléfica y más que nada creo que por un amor de madre la despertó y al final realmente el rey atacó a Maléfica no me gustó para nada la parte de los de los escudos que la rodean con escudos al chuli y empiezan a chocarlos contra el piso tipo Wakanda le faltaba decir a los tipos o sea esas clases de marvelización en Marvel te lo puedo aceptar porque superhéroes y son esas estupideces pero en una película de cuentos de hadas es demasiado tonto es estúpido es irritante claro la verdad para mí me irritó un montón ver cómo chocaban el escudo contra el piso la verdad fue insoportable fue insoportable esa parte yo diría que la película te la paso voy a decir que es una película mediocre para mis gustos mis estándares de hombre barbudo y varonil pero esa parte de los escudos es insoportable y terminamos con una escena de acción entre Maléfica y el rey donde el rey ya enloquecido ya posea por la culpa de haber quitado las alas en algún punto de la película para volverse rey y puede ser por la misma culpa que el ataque a ella y obviamente porque ella maldijo a su hija y le deseó la muerte básicamente en el cuento original le desea la muerte el hada el hada mala que no fue invitada a la cena del rey por el nacimiento de su hija y otra es la que le da la virtud de decir no va a morir sino que va a dormir 100 años y es donde salen los rosales mágicos y protegen al reino durante 100 años y todo el mundo queda en estado de letar acá es la misma en China y bueno te maldijo y te vas a morir ay pero te suplico que no lo haga bueno no se muere pero se va a dormir solamente el beso de verdadero amor la despertará y nada va a sacar la maldición o sea es mala pero es buena ¿entendés? muy a decir también que si fuese no sé un Darth Vader que es un villano clásico y esto fuera una readaptación de volver a ese villano clásico como bueno ahí me sentiría mal me sentiría muy mal diría ¿qué están haciendo con este personaje Darth Vader es el villano por excelencia pese a que lo volvieron bueno pero con sus justificaciones en en la saga de Star Wars pero acá es una villana realmente irrelevante que hace como cuántos 50 años que no tiene ninguna participación audiovisual real en una superproducción de Disney o más 60 70 que es un cuento que sigue siendo de los 1400 1500 que hoy en día se sigue leyendo se sigue estando es un trascendental esa temporal el cuento ese pero digamos que no es tiene el mismo peso que antes y el villano creo que es alguien original para el de Disney para esta película actual y después de eso creo que no es una adaptación de un villano sino una redención de un villano porque para ser una redención de un villano primeramente tiene que ser un villano reconocido y Maléfica es un villano un villano que inventaron ahora para esta película ustedes me dirán bueno pero la película del 60 del 70 y había la bruja mala que le decía la muerte y todo eso es un clásico de Disney yo voy a decir y ese clásico que peso realmente tiene que cosa esta es otra adaptación de la bella durmiente no de esa adaptación de los 40 50 60 70 80 así que me pareció totalmente irrelevante que esta Maléfica sea buena es simplemente otra adaptación del cuento más modernizada más actualizada de 2014 de aquí no más a 7 años intentar dándole un mensaje que realmente me parece muy positivo que es un mensaje anti Disney porque Disney siempre ha promovido del amor la primera vista te amo mirá me ves ay que lindo que soy que linda que sos entonces ya nos enamoramos ya vamos a vivir felices para siempre no sino que esta es decir se gustan bueno que bueno conozcanse muchachos y a ver si porque gustarse y amarse son dos cosas distintas a ver con otra persona es algo totalmente distinto con otra persona quizás siquiera compartan los mismos gustos y se aborran los dos días conozcanse me parece que es un buen mensaje una buena adaptación como película es un relleno innecesario de 50 horas una hora de relleno 50 minutos de relleno un inicio espectacular hasta la parte que le cortan las alas sale la hija al bosque hasta el final esa parte donde la hija está en el bosque y la vemos crecer y la vemos como maléfica la cuida y nuevamente esta maléfica la empieza a amar como una hija me parece que esa parte fue la más lenta de toda la película es como que bueno bueno está bien está bien lenta pero no lenta interesante sino lenta y aburrida o sea lenta y ver a una chica que es pura inocente y maléfica siendo buena y todo eso y son 50 minutos que te podés ahorrar muchachos un intento de buscar de matar a maléfica está bien pero falta de acción falta de latinaridad y creo que eso fue lo que hizo que la segunda película fracasara porque esta película si bien tiene todos sus elementos para ser productor de producción y toda la cosa termina siendo muy aburrida y poco interesante y como insisto como el cuento o sea el cuento es simple el cuento es de 1400 1500 pongámosle viejo el cuento pero al fin y al acabo esta película creo ya concluyendo con este este video creo que la película simplemente quedó siendo aburrida dijo mucho a que leer una secuela que voy a mirarla y voy a juzgarla yo por el mismo y decir si fue necesario no mínimo poco atractiva por la presentación de esta película con un relleno innecesario y unas partes que realmente no vienen en el cuento y al final simplemente es una adaptación libre con un bonito mensaje pero exageradamente innecesariamente muy alargado hora 40 hora y media que dura la película le sobra una hora la hora de ver a la chica siendo bonita y hermosa en el bosque ahí le sobra pero muy muy lejos esta ha sido mi opinión de marífica ahora quisiera conocerla de ustedes aquí abajo en los comentarios si la vieron si les interesó si les aburrió si no la vieron si no les interesa y muchísimas cosas más si tienen alguna recomendación por favor para aquí abajo para mirarla o con mucho gusto puede estar intentando ver esas películas a su debido tiempo muchísimas gracias por todo que Dios los bendiga un montón y será hasta nuestro siguiente video un like y una suscripción me ayudan un montón nos veremos y adiós suscríbete Gracias por ver el video.